Dándole seguimiento a la presentación de la revista Tópicos de la Salud que la semana pasada se realizó en Radio Ciudadana, entrevistaron a algunas de las que ilustraron y escribieron sobre la salud preventiva en la mujer. De esta manera correspondió a la psicóloga Lorena Redondo a comentar sobre su trabajo respecto a la salud mental en la mujer. En vez de promover un sistema de vida que nos lleve hacia el bienestar, lo que se hace es educarnos y condicionarnos para que como individuos, como sociedad, estemos al servicio de un sistema que nos está dañando la salud, por no decir además el planeta. En general, no solamente las personas estamos padeciendo este problema, los animales lo están padeciendo, las plantas, los ríos, los mares lo están padeciendo. A la par del trabajo escrito se dio la ilustración y en ello Alejandra Carrion explica del proceso de vestir el trabajo de la psicóloga con dos ilustraciones respecto al tema y la controversia. Como función de ilustración, siempre busco que mis trabajos, además de ser un acompañamiento o un adorno al trabajo escrito que se plantea, también tenga una funcionalidad. La ilustración va a acompañar y va a llevar de la mano la información que nos están diciendo en el artículo. No solamente va a ser una imagen bonita, que va a ilustrar un poquito el tema. Entonces, a partir de esto, yo empecé a leer por mi cuenta y también gracias a Lorena que me envió algunos artículos, pude sumergirme más y empaparme más del tema. Después de eso comencé con una lluvia de ideas, realicé un bocetaje. Lamentaron que la realidad de violencia y depresión de la mujer se hace necesario. El proponer esquemas de cambio de conducta para externar lo que se siente y lo que se quiere. Luis Antonio López Ortega, RTV, más noticias.